Inventario 18B-71722, corresponde a un vehículo Chrysler Attitude, modelo 2013, color negro. Este vehículo presenta daños por inundación. Fase tallado, igual que su faro derecho. Motor aparentemente completo, cuenta con su batería, computadora, caja de fusibles, portafiltro de aire desarmado. Filtro de aire en la cajuela. Interior del portafiltro sucio de tierra. No cuenta con aceite de motor. Pasamos a la parte baja, subcárter de motor desarmado, posible daño en los componentes internos del motor. Los rines placasero con tapones, llantas desgastadas, parabrisas no está dañado. Pasamos al interior, vestiduras de tela, vehículo automático, cuenta solamente con un módulo de estéreo sin la carátula. La alfombra, la alfombra mojada. Alfombra, en la parte trasera también mojada, igual que los tapetes. Calavera izquierda rota, cuenta con la antena. Su calavera derecha, en el interior, cuenta con agua. Encajuela cuenta con su gato. Gancho de arrastre, llanta de refacción. Su cárter, desarmado. Pensamos a ver el aceite sucio. Filtro de aire mojado. Varios tallones en fascia. Del lado derecho, descuadrada. Varios tallones en las puertas, del lado derecho. Sus llantas desgastadas. El espejo derecho completo. Varios tallones en las puertas.